Tutorial de WIRIS para tercero de educación secundaria obligatoria. Partes de la ventana de WIRIS. Barra de menús, barra de herramientas, bloque, ventana de edición, tablero o ventana gráfica. Herramientas de WIRIS. Inicialmente WIRIS cuando arranca tiene el menú operaciones abierto. Las herramientas de uso en tercero de la ESO son edición, nueva sesión, nuevo bloque, guardar, imprimir, vista preliminar, copiar, cortar, pegar, deshacer, rehacer, comentar, borrar los resultados, argumento vacío y ayuda. Operaciones. Paréntesis, valor absoluto, fracción, potencia, raíz cuadrada, división euclidiana, raíz, sumatorio, dibujar, representar, dibujar 3D, resolver ecuación, resolver sistema y lista vertical. Símbolos. Apunta A, unión, intersección, número pi, número e e infinito positivo, análisis, matrices, determinante, unidades, combinatoria, geometría, griego, programación y formato. UIRIS es un editor científico porque es un programa de cálculo simbólico, ya que es capaz de trabajar con fórmulas matemáticas. Elige edición, comentar, escribe operaciones con fracciones, intro, selecciona operaciones, fracción, dos tercios, en operaciones elige paréntesis, para que se ajuste a su contenido, fracción, tres cuartos, menos dos, fuera del paréntesis, más, fracción, siete sextos. Haz clic en el botón calcular. El resultado es un tercio. Siempre da el resultado simplificado. Elige edición, comentar, escribe operaciones con radicales, intro, cuatro, en operaciones elige raíz cuadrada 50, menos, siete, raíz cuadrada 8, más, cinco, raíz cuadrada 18. Haz clic en calcular. Se obtiene veintiuno raíz cuadrada de dos. Progresiones. En operaciones elige sumatorio. Tres, potencia, dos menos n, n igual a uno. Símbolos, infinito positivo. Calcular. Se obtienen nueve medios. Resolución de problemas. Lo más importante de Wiris es su aplicación a la resolución de problemas. Por ejemplo, resolver el siguiente problema del teorema del resto. Siempre debes estructurar el problema en tres apartados. A. Entérate. B. Manos a la obra. Y C. Solución. Haz clic en calcular para obtener el resultado. Se obtiene K igual tres medios. Resolución de ecuaciones y representación de funciones. Este applet resuelve cualquier ecuación y representa la función correspondiente. Haz clic en calcular. Puedes comprobar que las raíces son las abscisas de los puntos de corte de la función con el eje de abscisas X. En la ventana tablero tienes las opciones. Nombre. Muestra el nombre del objeto al que se apunte con el puntero del ratón. Valor. Muestra el valor del objeto al que se apunte con el puntero del ratón. Definición. Muestra la definición del objeto al que se apunte con el puntero del ratón. Tronco de pirámide. Este applet dibuja y calcula el área y el volumen de cualquier tronco de pirámide cuadrangular. Es suficiente con introducir los datos. Haz clic en calcular. Pulsa los controles de la parte izquierda para verlo girar. ¡Gracias! ¡Gracias!